Solo quédate hasta fallecer Hasta que esté fría enterrada Cuando ya no tenga un mañana Si tú vas yo voy Contigo va mi amor Si me falta el aire No quiero que me salves Si no te tengo Y como ves que juntas debiesen estar Antes yo evadí a tanto la soledad Lo de nosotros no es para siempre Pero así se siente aquí Me tienes Y lloro sin causa alguna Hoy no puedo darte más amor Ha sido poco tiempo ya Te amo y no te quiero soltar Hasta no respirar Mis ojos se verán Hasta no respirar Ves lo que yo vi Lo que eres para mí Nunca creerías lo que pienso Todas las cumplidas que te tengo Y no lo puedes ver No entiendo por qué No entiendo por qué Tu mente sigue tan contaminada No te rindas ya No falta nada Y lloro sin causa alguna Y lloro sin causa alguna No puedo darte más amor Y lloro sin ayuda No casi, si no creo Y no de nosotros no es para siempre Hasta no respirar A ti tu voz dirá A ti tu voz dirá A ti tu voz dirá Hasta me respira Si te siente aquí me llena En otra vida te amará Mis ojos siempre en ti estarán Te amo y no es sorpresa Te amo y no es sorpresa